Erick Cantú, el joven de 17 años que recibió una descarga de disparos de un policía de San Antonio en un McDonald's, está en condición crítica pero estable. Su familia ya puede estar junto a él en el hospital luego de que el fiscal general le quitó los cargos momentáneamente por evadir a un oficial en un vehículo y asalto agravado. Vamos a esperar hasta que los oficiales, o sea el departamento de policía, presente este caso en nuestra oficina. El abogado de la familia informó que a Erick le han practicado cirugías para reparar lesiones en órganos principales debido a las múltiples balas. Está bajo soporte vital en los pulmones. El oficial que disparó el 2 de octubre pasado es James Brennan. Estaba todavía en un periodo de prueba, tenía 7 meses como agente, pero ya fue despedido por el mismo jefe de la policía de San Antonio. No está permitido hacer disparos en un auto en movimiento, al menos que sea en defensa propia, cuando se está la vida en peligro, dijo el jefe McManus. Según el parte de la policía, Brennan pensó que el auto era robado porque la licencia registrada no coincidía con el vehículo. Por esa razón, abrió de golpe la puerta del auto y le dijo a Erick que saliera. El oficial violó los procedimientos y capacitación táctica del departamento, dijo la jefa de entrenamiento de la policía. El joven Erick iba acompañado de otra joven de 17 años en el asiento del copiloto, que milagrosamente resultó ilesa. La familia de Erick pide ahora oraciones para salvar su vida. Justicia para Erick Cantú. Con ese nombre se ha convocado una manifestación mañana martes frente a las oficinas de la policía de San Antonio. Algunas organizaciones piden se le finquen cargos y se ha detenido el policía que disparó. En Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Gracias. Gracias. Gracias.